Continúa la mala calidad del aire en la mayor parte de las estaciones de color naranja. Recuerden que esto nos indica que hay que tener precaución al momento de salir de casa y que, bueno, de ser necesario hay que suspender actividades al aire libre. Todos los detalles más adelante. 5 con 34 minutos de la tarde. Estamos listos con el reporte del pronóstico del tiempo. ¿Tiene planes durante este fin de semana o bien a lo largo de este viernes ya al finalizar la jornada? ¿Tenemos una mala calidad del aire? En la última actualización, la mayoría de las estaciones reportan de ese color naranja. Acuérdense que el color naranja nos indica una mala calidad. En las últimas horas también en algunas estaciones se registraba una muy mala calidad del aire y esto nos indica que hay que extremar precaución. Sobre todo aquellas personas que son sensibles ante los contaminantes, que salen de casa y sienten que la garganta se les cierra, batallan para respirar y es que es justamente asociado a esto. Y también al polvo sahariano que durante el día de ayer estuvo dominando y que desaparecieron las montañas. Durante esta tarde el ambiente se ha mantenido caluroso y ya para finalizar la jornada esperamos una temperatura de 29 grados, cielo medio nublado, viento del sureste, el ambiente será cálido, la probabilidad de precipitación en un 20%. Algún chubasco aislado no se descarta, pero esto especialmente en zonas altas o montañosas. Mañana por la mañana 24 grados, parcialmente soleado, brumoso y hubo chornoso. Durante la tarde 36 grados de máxima, especialmente mañana incrementa un poco más la probabilidad de lluvia. Tenemos esta esperanza de chubascos ocasionales por situaciones locales, el calor de la tarde, el efecto de la montaña, el cerro de la silla pone de su parte para generar precipitaciones. Durante la noche del próximo sábado 29 grados, chubascos aislados. Sigue siendo baja la probabilidad de lluvia, es un fin de semana especial, el domingo Día del Padre, ¿tiene planes? Seguramente sí. Mínima de 23, máxima de 37, vamos a pescar a papá, pues con mucho calor. Cielo parcialmente soleado ya para la otra semana, lunes 37, martes 36, con algunos chubascos hasta el momento, medio nublado, miércoles y jueves soleado a parcialmente soleado con 36 a 37 grados como máxima. Y el panorama de precipitaciones para la otra semana no es nada alentador, por eso hay que seguir con esa conciencia, con ese cuidado del agua. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más, esto es Telediario del 6.